muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo vídeo y hoy me hace mucha ilusión presentaros la nueva cueva mira aquí tenemos todo que ha pasado aquí a ver ahora os contaré la historia pero se nos ha ido un poquito la pinza tenemos máquinas nuevas tenemos muchas muchas cosas que enseñaros y muchas que quedan por llegar esto es lo que me mola que de verdad pienso que quedan muchas por llegar que vamos a ir pillando muchas más cosas en un futuro y vamos a hacer de esto un gimnasio apetecible entrenar al final la primera semana el primer entrenamiento por así decirlo entrené los básicos y me rayé que flipas porque dije mañana me toca espalda he hecho los básicos está genial los raros el competir el espacio puedo hacer ruido pero yo quiero entrenar a gusto o sea necesito entrenar a gusto y dije hay que comprar las máquinas ya y eso fue lo que pasó pero ya os contaré cómo pasó porque también fue un poco un poco random en ese aspecto así que si os parece os voy enseñando máquina a máquina lo primero de todo nada más entrar tenemos una multi estación de creo que son de cinco o de cinco poleas o no sé cómo se llama exactamente pero bueno tenemos remojironda tenemos cruce de poleas tenemos desde abajo también luego se puede poner por el otro lado para hacer bíceps otra polea por ahí y el jalón vale está aquí el jalón tampoco tiene mucho más allá y luego tiene aquí para dominadas que pues que lo vaya mucho sea mucho pero se puede hacer lo que queráis lo que me mola de esto y ahora voy a insertar las máquinas y luego os cuento lo que me mola de esto pero es que realmente no son poleas malas no son tan no son máquinas de gimnasio ahora os contaré cuando fuimos a ya lo demás después cosas importantes tenemos por aquí un curso moral es de geroa sport creo pero curso moral la putada es que es curso moral pero no había placas esa discos entonces tenemos someterle discos eso a mí personalmente no me acaba pero sólo que habían tres sólo había una placas y ya lo habían vendido sea una putada que flipas después un poco más que añadir la verdad me apetecía mucho tener una jaca ya desde la época de kratos me había apetecido de una jaca así que aquí la tenemos no tenemos prensa porque ya estaban vendidas y porque tampoco la estoy usando mucho y para mi gusto es determinante tener o una jaca o una prensa vale entonces yo personalmente prefiero la jaca además hay cargar mucho menos discos que usar los calibrados al final para para la jaca tampoco me apetecía muchísimo para la prensa cargar la prensa entera de calibrados es mucho más coñazo y no me apetecía tanto así que dije va pues la jaca ya está así que tenemos una jaca le quiero cambiar el panel a esto para mi gusto se queda muy pequeño pero bueno esto es algo fácil de cambiar ya que como por ahí lleva unos tornillos y se puede comprar una plancha más grande para poder poner los pies más más adelantados después vamos para allá tenemos por aquí una extensión de cuadritos a ver al final el tema de poner todas las máquinas juntas y tal yo quería muerto las máquinas de piernas juntas pero creo que de aquí ahí hay 10 metros y aquí sólo entrenamos nosotros entonces tampoco es un drama que no estén juntas extensión de cuadritos está bastante con esto se saca o sea tiene diferentes cosas para que aquí es poner bastante más hacia atrás de placas también que es como me molan no me molan las de discos después por aquí esto ya fue más capricho es un banco scott vale pues es como que tenía en moraira no sé si acordáis de hecho subí una foto en un banco de estos es también a discos pero bueno justamente esto no necesita casi discos de de hecho me lo regaló el chico que nos la vendió nos regaló de estos pequeñitos porque si no toco con el suelo pero necesita casi 10 para que te pese muchísimo o sea que de puta madre este aspecto después máquina de elevaciones laterales vale esta máquina normalmente no me gustan de hecho ya lo explico bastantes veces no me gustan cuando son con el apoyo este vale en el codo pero está en concreto de hecho pase de ella y luego voy a entrar al gimnasio carros con todo eso y joder me moló muchísimo y me la quede dije pues mira también esto fue un poco está también está también ese palo después de este banco que la verdad que todo es un banco reclinable nos hacía falta un banco reclinable obviamente en un gimnasio bancos de competiciones tan genial y eso pero te hace falta un banco reclinable para hacer mil ejercicios y mil cosas hacían y luego van inclinada como parte de fuerza necesitábamos esto ya entonces este banco está de putísima de putísima madre es el que teníamos en el kratos y por eso nos pilló adredes hero sport y de verdad miraba por internet miraba de segunda mano y tal y eran una basura todos los bancos vale y joven al final este va perfecto luego todo el mancuernero que es el mancuernero del kratos que no es lo que damos esto ya no tenía así que bueno es eso eso es esta parte y mirad esto que se me olvidó comentarlo por aquí esto para mí es muy necesario porque me gusta tirarme tranquilamente para la música a calentar el suelo blandito son seis metros cuadrados de suelo o sea que perfecto en ese aspecto después nuevos discos que me han llegado tenemos los de 20 los de 15 y los de 10 así que bueno tengo todo el juego de leiko de competición que son seis rojos y el resto de colores que creo que son en total 435 kilos la barra sigue oxidada puta mierda de calidad del vehículo la verdad muy muy flojo pero no es lo que es la tengo de cambiar así que bueno eso principalmente pero una de las cosas que me mueran muchísimo es la multiestación esa de detrás que tenéis vale lo he dicho antes vale al final lo que hicimos vale cuando cuando pasó lo que pasó que fue eso me rayé increíble que yo quería poder entrenar aquí bien que al final para eso lo hemos pillado dije tenemos que comprar máquinas vale fuimos a contacte con un chico súper majo acababa de cerrar un gimnasio por todo el tema del kobe y demás y y bueno entramos directamente al gimnasio y lo había cerrado hace tres días o sea por así decirlo estaba todo salvo algunas cosas que ya había vendido pero seguía y entonces estaba el gimnasio tal cual y realmente fuimos a por el curso moral ya por la multiestación que la multiestación sí que me te decía mucho porque al final te permite hacer mil cosas vale entonces cuando fuimos a por esas dos cosas y y de repente ya no estamos haciendo las cuentas y eso le dije guapo volver a entrar o sea me quedé pensando yo en mi cabeza y dije tío no te van a hacer el transporte de otro de otro sitio porque aquí hicieron el transporte nos lo trajeron tal cual no te van a hacer el transporte en otro sitio necesitas las máquinas disfrútalas y dije va pues las compro le dije puedo volver a entrar y empecé vale me llevo esta 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 y esta y el pavo se queda siempre en plan hostia el pavo este de repente que cambio no ha tenido fue porque me dio el chip de hecho Jordi estaba diciendo tío para de comprar para de comprar para de comprar y yo da igual otra más y porque no estaba la prensa y porque ahora aún me arrepiento de que creo que tendría que haber pillado algunas pero bueno que no pasa nada entonces estas son un poco las máquinas eso fue un poco lo que pasó y ahora sí podemos disfrutar del entrenamiento a tope lo próximo quiero pillarme un silro una belte squad seguramente y no sé estoy a rayado ahora estoy siempre a bueno y dos cositas muy chulas vale mira mira enfoca y entonces el rack está sobre losetas de caucho que son las que teníamos antes mira también y lo que lo que queremos hacer directamente es hacer dos tarimas de sentadilla como las de competición que ya lo tenemos hablado para hacerlas vamos a hacer dos tarimas de sentadilla que están muy guays que son de 3 x 4 vale y además vamos a hacer dos tarimas de peso muerto que van a quedar increíbles o por cierto no enseñar el hiper extensora también pillamos este hiper extensor que a mí me da mucho las protecciones así que bueno también creo que es Gervasport joder Gervasport como lo tira Gervasio flipas la que te pegas eh no en serio Gervasport increíble en ese aspecto hay muchísimas cosas en España y la verdad que a mí personalmente me gusta y me parece que da muy servicio así que bueno eso es un poquito todo no quiero pegar mucho más la chapa pero ahora sí tenemos creo que un gimnasio increíble para poder entrenar tanto la parte de powerlifting esto obviamente cuando tengamos las tarimas muchísimo más pero es que ahora ya la parte de hipertrofia no se queda para nada atrás aún vamos a pillar más cosas y va a estar muchísimo más chulo creedme yo creo poco a poco ir poniendo suelo cositas pero bueno eso ya más adelante para que todos los atletas de pebe estudio puedan venir también de verdad me apetece muchísimo y nada eso es un poquito todo decirme qué os parece cómo está quedando el gimnasio porque estoy súper emocionado suscribiros si no estáis chicos darle like comentar lo dicho y nos vemos en la próxima